Bien, estamos con Cande Nota y Fiamma Villain, las jugadoras de Unión, que estuvieron el último fin de semana jugando la Copa Argentina Su-18, pero con la selección, justamente. ¿Es así, chicas? ¿Cómo les ha ido? Bueno, han sido campeonas, ¿no? No es un dato menor. ¿Cómo lo han vivido, Cande? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo disfrutamos mucho. O sea, sumamos una Copa más, más experiencias para seguir mejorando y aprendiendo. Y aprovechar que lo ganamos. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste? ¿En cantidad de partidos? ¿En experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿O cómo viste una Copa diferente a todas? Porque fue con la camiseta de la selección. En partidos, bien, porque jugamos bastante nueve. Y todos, todos, o sea, no había equipos fáciles, uno, dos, por ahí. Pero que igual había que jugar. Y no, pero bien, ya jugamos el año pasado con la selección. Y este año fue la segunda. Bien, Fiamma, ¿cuál es la sensación de haber jugado con la selección una Copa Argentina? Diferente a todas, me imagino, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, las sensaciones son siempre las mejores. Vestir esa camiseta. Y más jugando una Copa 23, donde todas las chicas tienen experiencia. La mayoría casi juega Liga. Así que sí, muy contenta. Mucha experiencia asumida con todas. Bueno, eso también es un desafío, ¿no? Saber que se puede jugar con las mejores, con jugadoras que tienen mucho más partidos de diferencia de edad. Digo, eso también las debe dejar tranquila, ¿no? Sí, nos dejó muy tranquila haber hecho buenos partidos contra ellas que tienen otro nivel de juego, otro modo de juego. La verdad que nosotras nos pusimos a la altura de ellas y pudimos sacar todos los partidos. Gol ha ido muy bien, ¿no? Han perdido tres EPS nada más en los nueve, diez partidos que han jugado. Fueron invictos, digo, todo completito salió, ¿no? Sí, bastante completo para sacar la Copa. Cande, ¿cómo están para la Copa Argentina? Quedan muy pocos días para partir. Ya es inminente la llegada de este gran objetivo que venimos hablando desde hace tiempo. ¿Cómo lo viven hoy, por hoy? Nosotros estamos con muchísimas ganas de que llegue, con muchas ganas de venir. Hace varios días sí que lo venimos hablando porque tenemos expectativas así de que nos puede llegar a ir bien. Y yo siempre pensando en lo mejor. Fiamma, ¿cómo la viven? Bueno, prácticamente ya estamos encima de viajar. ¿Cuál es la sensación? ¿Mucho optimismo? ¿Tranquilidad? ¿Nerviosismo? ¿Ansiedad? Sí, mucha ansiedad de mi parte y creo que de todas las chicas mucha ansiedad porque llegué por empezar a jugar, por empezar a dar todo lo que entrenamos todos los días. Y sí, con ganas de dar lo mejor y que nos vaya la mejor manera posible. ¿Con qué objetivos van? ¿Con qué objetivos parten? Y calculo que vamos por todo. Vamos por todo, a lo más lejos que se pueda llegar, a dar lo mejor, para empezar a dar lo mejor de cada una, todo lo que se entrenó siempre. Y sí, para llegar lo más alto siempre. ¿Puede ser campeón argentino este equipo? Sí, puede ser campeón argentino. ¿Por qué? Porque lo pensamos todo el tiempo, lo tenemos bien mentalizado, desde el cuerpo técnico se transmite eso, que es lo más importante y todos los días entrenamos por eso. ¿Cande puede ser campeón argentino este equipo? Sí, yo para mí también y pienso lo mismo que ella, además las ganas que tenemos todo eso es lo más importante. Muchas gracias chicas, lo mejor en esta copa que indudablemente será de atención pública y será un gran objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Perfecto.